Puro Chile Y tu campo de flores rojados es la copia feliz del Edén Márezcosa es la blanca montaña que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo se baña, te promete futuro al cantor Y ese mar que tranquilo se baña, te promete futuro al cantor Dulce patria recibe los monos Con que Chile usarás duro Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión O el nacido contra la opresión O el nacido contra la opresión Nuestro nombre es valiente soldado Que ha vencido de Chile el sostén Nuestros pechos los llevan clavados Los harán nuestros hijos también Sean ellos el grito de muerte Que la hacemos marchando a aliviar Que la hacemos marchando a aliviar Y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al piano temblar Y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al piano temblar Con que Chile usarás duro Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el nacido contra la opresión O el nacido contra la opresión O el nacido contra la opresión Gracias por ver el video.